014 BS 2883, estamos a Dani Santida, modelo 2008, color plata Esta manera presenta a Dani en parte trasera Parte delantera Facia semidesprendida Detalle en cofre Una leve abolladura Continuamos con costado lateral Presenta algunos detalles en salpicadera, con pintura Rines placasero con un cuarto de llantas delanteras No presenta daño en puertas Lienzo aparentemente sin daños Lienzo izquierdo Puerta cajuela Alma Alma y fascia trasera Presentan daños al igual que lienzo del lado derecho Presentan en cristal medallón Dañando calaveras Rines trasero Placasero Daño en tina también Cuenta con llanta de refracción Gato y llave de rueda Tienes con costado lateral No presenta No presenta Sin daño en puerta trasera Puerta delantera sin daños Vídeos Vidrios manuales No presenta daño en volante ni tablero Estéreo original de agencia Transmisión estándar Estéreo en tela En buenas condiciones Chicos Caldas Cuenta Cuenta con su batería Pueden tener realmente sin daños en motor soportes en buen estado acabo en el aceite eso sería todo